Estoy pensando seriamente quién podría ser el Ken Cordobés o quién podría ser la Barbie Cordobesa, también, ojo. Creo que debería ser alguien que, por ejemplo, conozca y sepa de cuarteto. No sé qué piensan ustedes, compañeros. Sí, coincido. Sí, sí, sí. Es un requisito, sí. O alguien que conozca mucho Córdoba. También. Es un requisito. Que se lo pueda mostrar. Claro, totalmente. Bueno. Sí, y ustedes se preguntarán dónde estoy, si estoy en la casa de Barbie. Barbie, ¿dónde es que hoy me trajo Seymus? Bueno, les quiero jugar un poco las adivinanzas. A ver. ¿Qué ven acá? ¿Qué es eso? ¿Qué ven acá? ¿De qué se trata este lugar? ¿Eso es un asador, Flor? Esto es un asador. Ah, pero qué chetura es el asador. Acá hay una hornalla eléctrica. Pero no es un asador cualquiera. No, y esta hornalla, mirá, no sé ni cómo se usa. Es media de Barbie esta. Es una anaf eléctrica, sí. ¿Viste? Yo le estoy diciendo hornalla. Claro, ¿viste? Es como muy top, sí. Sí, y mirá esto, mirá acá, la canilla, todo. Bueno, tienen que adivinar, ¿dónde estoy? A ver, tiren, tiren, así. En un hotel. Hotel Boutique. En un quincho cheto. No estoy en un hotel. En un quincho cheto, puede ser. En un quincho cheto, puede ser. ¿En un restaurante? No le están pegando. ¿Qué más? En un restaurante, no. No, no, me parece que están más perdidos que, mirá, que Turco la Neblina. En un estudio nuevo de televisión. ¿Quieren o no? Dale, a ver. Dale. En un estudio nuevo de televisión, a ver. Aprende de auriculares, ahí, mirá. Mirá, si yo les muestro esto, por ejemplo. ¿En un estudio de televisión? Ah, claro. ¿En un estudio de radio? De radio. Porque usan auriculares. En un estudio de radio. O de grabación. Pero mirá, acá también hay una cámara. Acá también hay una cámara. Claro que sí, porque atención. Ustedes estaban buscando al Ken Cordobés, a la Barbie Cordobesa. Yo no sé si esta dupla no puede ser. ¡Guau! ¡Aplausos, por favor! ¡Bien, vení! Esto no es un rompe siesta, creo que es mucho más. Porque desde el martes que viene, se rompe todo el día de la mano de ustedes dos. Inauguramos este estudio cuarteteando más. Qué lindo, me encantó la introducción. ¿Te ves como Ken? No, el primer Ken negro, chicos. No te hagas el humilde, no te hagas el humilde. Bueno, es un Ken quemado, lo vamos a decir. Bueno, gracias. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Así con todas, de una. Sería un sugar mascabo, Dabit. Me gusta porque te tiró de una y ¡pum! Sugar, Dabit. Bueno, qué lindo que vengan a casa. Estamos felices con Day, con todo el equipo, porque vamos a lanzar esta nueva propuesta, este nuevo medio multiplataforma, chicos. Es radio, es televisión, es streaming, es YouTube, es todo. Mirá, les tengo una propuesta. Porque esto que vos decías, que se va a ver por muchos lados, va a haber música, van a estar ustedes también acompañando. Ahí estamos viendo operadores, mirá, estamos viendo cámaras. Sí. Operadores trabajando a full. Sí. Acá vemos una mesa con micrófonos, con auriculares. ¿Cómo le va, Flavio Lorenzo? ¿Todo bien? Hola. Ya lo vamos a agarrar usted también. Hola, Flavio. Y se da vuelta y acá hay una pantalla gigante con esta dupla. Cristian Bazán, alias nuestro Ken, cuartetero cordobés, tiene tanta radio y tanto festival encima que yo te propongo que hagas una presentación a full de cuarteteando más y la presentes a la Day como tu compañera. Dale, buenísimo. Me pone un poco nervioso esto, pero bueno, señoras y señores, aquí estamos listos para alargar este nuevo medio multiplataforma. Es radio, es teles, es streaming, es YouTube, el 8, el martes 8. Vamos a estar todos los días en 91.3 por radio para todos lados. Pero además vamos a estar en cuarteteando.com y además en el canal de YouTube de Cuarteteando. Todo, por supuesto, lo vas a ver con la diosa, la número uno, la compañera ideal, esa persona que uno siempre soñó cruzarse en la vida. Señoras y señores, ella es Dayana Torroba. Qué linda presentación. Y eso está bailando directamente. Ahí está. Y tenemos que arrancar bailando, Flavio. ¿Es así o no? Pero espectacular. Che, se los ve, me voy a poner acá al medio, permiso. Se los ve con una química bárbara, chicos. Qué linda presentación. Gracias, Cristian. Para mí, un sueño poder trabajar con él. Bueno, yo sé que no le gusta que le digan esto de que cuando yo era chica tomaba la leche a la tarde en casa y lo veía. Y lo veía en la tele. Imagínate trabajando con él. Para mí es como todo un desastre. ¿Eso está bueno o no está bueno, chicos? Para, para, te tiraron. Yo, verdad, y ahora te tiraron que merendaban viéndote en la tele y ahora trabajan con vos. No sé cómo te dicen. Y bueno, no, bien, bien, bien. No, bien, contento, feliz. De poder compartirlo con Dayana. De compartir esto con Cuarteteando, con el canal, con el grupo Más Radio Córdoba. Es una fusión hermosa que hacemos para llevarle alegría, entretenimiento. El espíritu de Cuarteteando Más es eso, es acompañar a Córdoba. Desde Córdoba somos un producto absolutamente nuestro y vamos a tener esa tonada en cada minuto de nuestras transmisiones que la van a poder ver, escuchar. Como te digo, el desafío es ese, Flor, chicos. Porque no es solo hablar a través de la radio de 91.3, sino que es como una casa de gran hermano. Acá hay, no sé, cuántas cámaras distribuidas por todos lados. Hay mesa de radio tradicional, pero también... Ojo, entonces, cuando se duchen, ¿no? Si hay cámaras por todos lados, acá. No te mostres la ducha todavía, no te mostres. Bueno, escuchen, vamos a ir entrando en calor con esto. Va a haber mucho cuarteto a través de YouTube, de las plataformas, de Instagram, de todos lados. Nosotros vamos a poder consumir Cuarteteando Más. Ahora, por ejemplo, si tienen que elegir un cuartetero para irse de vacaciones. ¿A quién elegís? Entonces, el negro Viedela, es muy divertido. ¿Por acá? El negro, yo ya me fui de vacaciones con la familia y la Pepa Brizola, que somos amigos toda la vida. El negro es divertido, es divertido para salir de vacaciones. Pero también podría elegir para irme de vacaciones otro con la mona. Sí, con la mona. Está escuchando anécdotas todo el día. Ahora, por ejemplo, si tienen que elegir un temazo de cuarteto para arrancar un día el programa. ¿Qué elegís? Para arrancar el programa... Ay, qué difícil, Flor. Me ponés ahí como en una aprieta. Porque tenemos que... Responte Cristian primero, a ver. No, yo te tiro ya un clasicaso como blanco y negro que soy. ¿Un septiembre? En septiembre tú fuiste mía, que me pone arriba, bien viejo. Sí, es blanco y negro, lo dije. Pero es un clasido que no termina nunca y que va, va. Siempre va un septiembre, ¿o no, chicos? Por acá es la carta de la barra. Y sí, ese lo conocemos todos también. También, sí. Y ahora, si tienen que elegir un paso de baile para demostrar que lo de ustedes no quede nada más en la voz, sino que son también múltiples afrontas. Me hiciste hacer un casting en vivo presentando a Dayana sin que yo supiese esto. Estamos poniendo pruebas. Esto es una prueba tremenda, Flavio. Soy más estricta que Flavio Larissa. No, Flavio es un cuarteto. No, yo soy más... Un vasito, dale, dale. Un vasito. A ver. Poneme música. Poneme música. Esto sería este pasito. Aprobo. Aprobaste, aprobaste. No, no, Neira, vos no sepas, ¿eh? A ver. Dale. Y sí, ahí también. Y a ver, los dos, vamos. Ahí está. Bueno, Flor, y que nos repitan todo. ¿Cuándo empiezan? ¿Los horarios? ¿Cómo verlos? Dayana y Cristian van a estar juntos exactamente a qué hora tenemos que escucharlos, verlos. Sí, todos queremos saber. Quieren toda la data de nuevo, pero ¿por qué no lo hacen desde allá? Que es donde... Nos sentimos allá, vení que te muestro el estudio porque está hermoso. Acá lo vamos a hacer, cocinarlos, vamos a hacer cantarlos, vamos a hacer bailar. Pero bueno, y van a venir invitados. ¿Dónde? ¿Yo dónde me siento, Cristian? ¿Van a extender la fiesta también o no? Sí. Mirá, bueno, a ver, quiero pasar el limpio, chicos, para... Dale. Primero agradecerles que vengan a nuestra casa y que abriendo las puertas de nuestra casa a ustedes, llegamos a todos lados, estamos muy felices, próximo martes, todos los días, todo el día vas a tener programación en vivo desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Un gran equipo que quiero agradecer y saludar porque son un equipo divino, ya los van a conocer, se los vamos a presentar a todos el martes. Y con Dayana vamos a estar de lunes a viernes en vivo desde las 12 del mediodía hasta las 15 horas, hasta las 3 de la tarde. En la previa, desde las 8 de la mañana hasta las 12, va a estar Nueve Police con Mauri y David. Y después de nosotros, desde las 3 de la tarde, viene Guillermo Nina y Facu Gutiérrez, que van a estar de 3 de la tarde a 19 horas. De 19 a 20 viene la tira deportiva diaria porque vamos a, cuarteteando más, va a transmitir fútbol, el fútbol para todo el país. Los equipos de Córdoba con relatores propios, comentaristas, con todo un equipo deportivo. Y desde las 20 en adelante viene un equipo de influencers, streamers, youtubers, para charlar de todo un poco con invitados sorpresas. Ah, bueno, me encantó. ¡Qué programación! Hay que estar prendida. Y también vamos a transmitir bailes. O sea, transmitimos partidos y transmitimos bailes los fines de semana. Así que va a dar de todo, completito. Y yo me estoy preparando para el martes porque el martes vamos a estar desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche al aire. Ah, listo. Tranqui. Que alguien nos venga y que nos inyecte un suero porque vamos a estar con Cristian todo el día recibiendo a toda la gente. Mira, en la competencia de quién es más manija, si Cristian o Day, no sé quién gana. Así que se tienen que aprender en Instagram, en YouTube, en la radio, en todo. Para este nuevo comienzo, chicos, les deseamos mucha suerte y seguramente que va a ser con muchísimo éxito porque no va a ser nada más un rompe siesta como el que estamos haciendo, sino un rompe día total. Totalmente, totalmente. Y bueno, felices, agradecidos chicos. Un beso enorme. El próximo martes, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, maratón con artistas que van a venir durante todo el día a sorprendernos. Ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar acompañando. Ustedes hagan que están ya en medio de cuarteteando más. Nosotros vamos a hacer una selfie para Fido que busco mi celu. Vos déjame ahí. Ahí está. Hacemos una selfie. Si quieren, ustedes se pueden poner ahí también, chicos. Vamos. Ahí está. Vamos. Para desearles mucha suerte. A ver, díganme cuando ya estén acomodados. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Espera que acá tiene que sacar la Manuel. Viste que se lo complico. Que tengo mi ritmo. Para un poco. ¿Cómo no van a estar manijas? 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 ¿Cómo no van a estar manijas?